¡Suscríbete! No me voy a suscribir a un canal sin ver el contenido Hombre, si te gusta el contenido de fútbol y te caía bien Venom Es como dirían los ingleses, los americanos Un no-brainer Pero si aún no te fías de lo que yo te digo Porque te tendrías que fiar un poco Sabes que el Spider es de fiar, porque te lo he demostrado Por lo menos en honestidad Te lo he demostrado, te gustará más o menos lo que digo Pero sabes que te digo lo que pienso a pies juntillas Y si no, espérate al próximo vídeo después de este Que vas a flipar Sobre la final del Barça en Champions, el femenino Y sí, me voy a meter en un puto jardín Que vais a flipar Es un jardín lleno de estiércol Bueno, vete al canal, mira el tráiler Y ahí decide Pero dale una oportunidad Vete a ver el tráiler de Venom Como digo, link en la descripción Y ahí decides si te quieres suscribir o no a su canal Vamos a hablar Seguimos hablando del tema de Mbappé Pero vamos a hablar desde un punto de vista surrealista Desde mi punto de vista Porque antes de que se anunciara Que Mbappé seguía en el PSG La Liga ha lanzado un comunicado de prensa Que os lo voy a leer Aún no lo he leído Pero como intuyo Que va a ser vergonzoso Y va a ser un bochorno Lo que hará Tebas en este comunicado Digo, bueno Lo voy a leer medio reaccionando aquí Y vosotros mismos juzgáis Y yo también iré juzgando A medida que voy leyendo Porque me parece que tiene traquita Que tiene traca lo que ha hecho la Liga Sin tener aún confirmación Que se sepa O sea, posiblemente la Liga tenía total confirmación De Florentino De que Mbappé no venía Pero la Liga se hace la pelotuda De que no lo sabía Y saca un comunicado Haciéndose la pelotuda Que lo podía haber esperado A que acabara el partido final de Liga De la Ligue 1 Del PSG Para lanzar el comunicado de este de prensa Oficialmente sabiendo que Mbappé no venía al Madrid Y dices, hostia, lo saca en tono preventivo Como si eso le fuera a llegar al PSG y a Mbappé Diez minutos antes de confirmarse la noticia Y dijeran Uy, 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 uy Cuidado, cuidado Que viene la Liga con un comunicado Espera, espera Leámoslo antes de confirmar No sea que se nos vaya a caer el pelo Señor Tebas ¿A qué está usted jugando, hijo mío? ¿A qué está usted jugando? Pero los departamentos de comunicación De Barça, Madrid Y la Liga ¿Pero quién los lleva? ¿Quién los lleva? Estudiantes de primero de carrera De verdad Gente con cero noción de la estrategia Luego dirán que hay sospechas de corrupción Bueno, vamos a leer el puto comunicado Porque no lo he leído Estoy hablando Y quizá el comunicado es súper guapo Y súper sensato Pero es que intuyo que no Y dirás Nos estás engañando, Spader ¿Lo has leído o no? Te juro que no lo he leído ¿Me crees? Es igual ¿No me crees? También me es igual Porque como yo no lo he leído Lo voy a empezar a leer De hecho notarás que no lo he leído Porque seguramente me entraban que Porque ya sabes que no sé leer Bueno, vamos a empezar con la nota Dice Nota No os he comunicado a pensar Dice La Liga Nota informativa Sobre el posible anuncio de Mbappé De permanecer en el PSG Sobre el posible O sea Preventivamente La Liga lanza esto Hace creer Porque es evidente Que lo tiene que saber por cojones Que ya no venía al Madrid Por cojones De una fuente ultra fiable Pero lo hacen Como que Bueno, ante la posible No, ante la posible no Te esperas a que sea oficial Y ahí Haces este comunicado Pero De forma preventiva Ante la posible Es una especie de amenaza entonces Pero bueno Dice 21 de mayo de 2022 Dice Ante el posible anuncio De Kylian Mbappé De permanecer en el PSG La Liga quiere manifestar Que este tipo de acuerdos Atentan La sostenibilidad económica Del fútbol europeo Poniendo en peligro A medio plazo Centenares de miles De puestos de trabajo Y la integridad deportiva No solo de las competiciones europeas Sino también De nuestras ligas domésticas O sea Un galimatías Demagogo Populista Sin ningún tipo Vamos a ver Si luego tiene base Pero de momento De salida Esto es demagogia pura Populismo Politiqueo barato De feria Salen en una feria Bueno pues los políticos Que están en la feria Bueno En España los políticos No están en una feria Están en el congreso De los diputados Que parece una feria Porque tal y como hablan Bueno pues esto es lo mismo O sea Me está diciendo Que centenares de miles Que 200.000 300.000 Puestos de trabajo Están Están en jaque Porque Kilian Renueva Con el PSG Y está poniendo La integridad deportiva De las competiciones europeas O sea Por eso Cuando este señor Criticaba la superliga No tiene credibilidad Porque no tiene credibilidad Bueno vamos a ver A ver como lo argumenta Porque quiero creer Que habrá una argumentación Dice Resulta escandaloso Que un club como el PSG Ya empezamos mal Ya empezamos mal Resulta escandaloso Ya empezamos mal Es un adjetivo Que en un comunicado De este estilo Tienes que evitarlo Tú pones las cifras Porque veo que vienen cifras Estoy viendo por aquí 700, 200, 600 Hay cifras Y dejas que yo decida Si es escándalo Ya me estás llevando Hacia el escándalo Y tú ya quieres Que yo piense Que es un escándalo Esto está Es básico Es de Goebbels Es manipulación Con perdón Ay me está llamando nazi No me está llamando nazi Pero es manipulación En el texto Clarísima Meridiana Lo ve hasta un Hasta un tontorrón Lo ve esto O sea Pero bueno Resulta escandaloso Que un club como el PSG Por cierto Si arriba has puesto Paris Saint Germain Paréntesis PSG Así después se sabe Que Paris Saint Germain Es PSG Porque sí Yo ya sé quién es el PSG Pero esto es comunicación Esto también es básico Tío Si pones siglas Las siglas tienen que estar Cuando lo has escrito Y arriba en el primer párrafo Está escrito Paris Saint Germain Abro paréntesis PSG en mayúsculas Cierro paréntesis Y a partir de ahí Siempre pongo PSG Encima les estoy enseñando A escribir Bueno Que en la pretemporada pasada Perdió más de 220 millones de euros Tras llevar acumuladas pérdidas De 700 millones de euros En las últimas temporadas Incluso Abro Aquí hay un paréntesis Incluso declarando ingresos Por patrocinios De muy dudosa cuantía Con un coste De plantilla deportiva En torno a 650 millones Para esta temporada 21-22 Puede hacer frente a un acuerdo De estas características Mientras aquellos clubs Que podrían asumir La llegada del jugador Sin ver comprometida Su masa salarial Se quedan sin poder ficharlo Es decir La liga sale en defensa Del Real Madrid Ah No La liga sale en defensa Del Real Madrid Mientras se pasa el día Avisándole al Barça Que no va a poder fichar A Lewandowski Ni a nadie Que tenía que dejar marchar a Messi Y que somos unos putos muertos Que bueno En parte tiene razón Porque Bartomeu Así se encargó de dejarlo No es que Tebas tampoco mienta Con la situación del Barça Pero yo no he visto a Tebas Defender al Barça así Como está haciendo De forma Incluso antes de que se conociera el anuncio Dice Porto Aunque de momento Con todos estos números No ha demostrado Los cientos de miles de trabajos Que se van a perder La integridad deportiva del continente De las competiciones europeas Y de las competiciones domésticas Las nuestras Las nuestras O sea Que el que en Madrid No ficha a Mbappé Nos pone en jaque En España La liga española Que tiene tela Tiene una tela Y que se vaya a Messi No pasaba nada Se podía ir Messi Messi no provocaba cataclismos Maremotos Terremotos Pero ahora Que no venga Mbappé Uy el fútbol mundial Uy el fútbol mundial Ay que Mbappé No viene al Madrid Uy Dios mío La gente que se va a quedar en paro No te lo puedo creer Hijo de la gran puta ¿Cómo puede ser? Bueno pues nada De momento argumentado no está De momento lo que nos han dicho Es que las finanzas del PSG Son una puta porquería Y que las de otros Ergo Se entiende ¿no? El Real Madrid Están de la reputísima madre Que puede ser Dice Por todo lo anterior La Liga va a imponer Una denuncia contra el PSG Ante la UEFA Autoridad Autoridades administrativas San de Jona S Y fiscales de Francia Y ante los órganos competentes De la Unión Europea Para continuar en defensa Del ecosistema económico Del fútbol europeo Y de la sostenibilidad del mismo Pero pregunto yo Pregunto yo Pregunto yo La Liga Se tiene que meter en esto No debería ser Quien coño gestione La Liga 1 El administrador De esa competición El que debería Monitorear Como es el tema Del fair play en Francia Y decirle al PSG A ver muéstrame usted Los números Como puede usted Retener a este jugador No debería ser en Francia Coño si la federación francesa Tiene unas reglas De un fair play financiero Más laxo Y permiten esto Quien es España Para meterse En la jurisprudencia De otra competición Para decirle Oiga usted Esto no lo puede hacer Oiga Usted señor Tebas Aceptaría Ya que la Liga 1 Viniera a decirle a usted Lo que puede y no puede hacer Bajo sus reglas Yo esto no lo entiendo Ah no pero iremos A la fiscalía de Francia A las autoridades administrativas A la Unión Europea Todo para defender al Real Madrid Básicamente Estos no están defendiendo El fútbol europeo Porque si defendieran El fútbol europeo Si la Liga defendiera El fútbol europeo Se habría sentado A negociar Y a reevaluar El tema de la Superliga ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué esto sí Lo otro no? Dice Para continuar en defensa Del ecosistema económico Del fútbol europeo Y la hostilidad del mismo Y una mierda Estás defendiendo Al Real Madrid Directamente Directamente En anteriores ocasiones La Liga ya ha efectuado Denuncias contra el PSG Por incumplimiento De FP financiero De UEFA A raíz de las cuales La UEFA sancionó duramente Al PSG Aunque el TAS La revocó En una extraña resolución O sea A ver que me aclare Seguimos sin demostrar Los centenares De decimines de trabajos Que se van a perder No lo hemos demostrado todavía Y resulta Que vamos a las autoridades Las autoridades Primero dicen A Luego el máximo órgano Dice B Extraña resolución Bueno no sé Pero entonces ¿Para qué vas a las autoridades? Si ya sabes Que luego hay resoluciones Extrañas Pues entonces No pierdas el tiempo Tampoco Si ya lo has hecho En el pasado Y no sirve de nada Pues tú mismo Dice La Liga Y muchas instituciones Del fútbol europeo Estaban esperanzadas Que con la entrada Del presidente Del PSG El señor Alkelaifi En los organismos De gestión del fútbol europeo Como el exco de UEFA O la presidencia de la ECA Se abstendría De realizar estas prácticas Sabiendo el gravísimo daño Que causan Pero no ha sido así Sino todo lo contrario Bueno ahora vamos a empezar a ver La fragmentación Por intereses Porque evidentemente A la Liga Tener a Mbappé Le podía suponer Quizá ingresos De patrocinios Bueno claro Ahora resulta Que se desquebraja un poco La relación Alkelafi UEFA A la Liga Porque ahora la Liga Se pone de morros Con la UEFA Con la que estaba liada Con la UEFA Y el PSG Para que la Superliga Que promovían La Juventus Barça Real Madrid No tirara adelante Ahora estos Empiezan a pelear Entre ellos Por estas cosas Dice Estando el PSG Con masas salariales Inaceptables Con grandes pérdidas económicas En temporadas anteriores Asume una inversión imposible En esta situación Lo que implica Sin duda El incumplimiento De las actuales normas De control económico No solo de la UEFA Sino del propio fútbol francés Bueno Pues si incumple Las normas Del propio fútbol francés Coño Que sea el propio fútbol francés El que dirima esto ¿Por qué tiene que estar La Liga metiendo las narices En una Liga que no es la suya? Pregunto O sea El primer órgano de control Que tendría que estar Haciendo este comunicado No es la Liga Es la Liga La Liga de los granjeros Pero si ellos no lo hacen Si ellos no ven nada O pasan de ver algo Y luego la UEFA Ah, la UEFA El gran organismo Que velaba por el fútbol El gran organismo Que tenía que seguir Dominando el fútbol europeo Porque si lo hacían Barça, Juventus Y Real Madrid Con la Superliga Oh, si va todo al carajo No, ese gran organismo Bueno, resulta que ahora La UEFA también es sospechosa De no Uy, pensaba que Ceferin y Alquelafi Uy, cambiarían un poco Estas cositas Y no las han cambiado Ay, qué cosa más rara Tebas Cuando la corrupción Te llega hasta las narices En la UEFA Y en todos lados Del fútbol ¿Qué me estás contando, hijo mío? ¿Qué me estás contando? El problema no era la Superliga El problema sigue siendo Organismos como la UEFA Perdona que te diga Y organismos como la Liga Y organismos como la Liga A Que son una mierda directamente Dice Estas conductas denotan todavía Más que desde los clubs Estado No se respetan Ni se quieren respetar Las normas de un sector económico Tan importante Como el fútbol Clave Para la sostenibilidad De cientos de miles De puestos de trabajo Siguen sin demostrar Por qué Que Mbappé no venga aquí Mata cientos de miles De puestos de trabajo No lo sigo viendo O que el PSG Se salte del fair player financiero Como eso supone La muerte del fútbol Y de cientos de miles De puestos de trabajo Sí, señores El PSG Saltándose del fair player financiero No se ha hecho más competitivo Ni domina nada Solo domina su competición Que no tiene Ni una televisión Decente Que haya querido comprar Los derechos de televisión Que los pudo comprar Ibai Llanos Con todos mis respetos Para Ibai Que es un fenómeno De la comunicación Y esto no es una crítica A Ibai Ibai vio una oportunidad Y dijo Hostia, ahí está Messi Está Neymar Y está Mbappé Aunque sea los partidos Del PSG Voy a rentabilizar Los derechos Pero imaginaos cuánto Habrá pagado Ibai Llanos Por los derechos de televisión Para sacarlos por Twitch O sea, claro Entonces El problema no es El PSG El PSG si en caso Hay un problema Para la liga francesa Para el resto Oye, si en Europa Se caen en la primera ronda Contra el Real Madrid En la primera ronda De eliminaciones Dice Este tipo de conductas Que lidera Alke Laifi Presidente del PSG Por su condición De miembro Del exco De UEFA Exco no sé si es el ejecutivo Presidente de la ECA Es un peligro Para el fútbol europeo Superliga Atención Al mismo nivel Que la Superliga Y ahora Entro otra vez Señores Si la Superliga Era un problema Tan gordo Y viendo este comunicado De prensa Que no demuestra Que sea tan gordo Lo de Mbappé Imaginaos los argumentos Contra la Superliga Repito Sabía que iba a ser Un mochorno esta carta Lo sabía No se demuestra nada No sé que está intentando Hacer la liga Evidentemente El palo de que no venga La liga española Mbappé Es un viaje importante Los dos Los dos bomboncitos Los dos caprichitos Del mundo fútbol Han acabado uno En la Premier Y el otro sigue En la liga francesa Que la liga francesa Reteniendo a Mbappé No va a pegar Un salto de calidad Porque señores La liga francesa No tiene calidad Porque solo hay un equipo Solo hay un equipo Y una liga Con un solo equipo Nunca puede ser Ni competitiva Ni puede ser atractiva Absolutamente Para nadie Fuera En este caso De París Ni siquiera Para el resto De equipos De la competición Es interesante La competición Entonces bueno Este es un problema Que tiene la liga Que tendrán que resolver Ellos a su manera Ahora Si luego son laxos Y no tienen Fairplay financiero No ponen ningún mecanismo Para intentar que la competición Sea lo más igualada posible Pues entonces nada Entonces olvídate Olídate del asunto Y aquí en la liga Tendríamos que estar Preocupados de otros temas Tendríamos que estar Preocupados de otros temas Porque aquí la liga La propia liga Ha permitido Que un equipo Como el Barça Que es el club Más valioso Del planeta Resulta Que por un sistema De fairplay financiero Que viene condicionado Por una pandemia Y parte por una mala gestión No haya permitido Hacer una norma Excepcional Después de la pandemia Para que los equipos Pudieran retener A ciertos jugadores Ya no solo el Barça Otros equipos Que también dejaron marchar A otros jugadores Esto aquí en la liga No se hizo Pues ahora te lo comes Con papas amigo Ahora te lo comes Con papas Porque al final Al final parece Que lo que se quería Era debilitar al Barça Con muchas otras cosas Cambiando la regla De la Supercopa Los calendarios Haciendo que las Que haya una serie De cambios En la normativa De si se juega La misma vuelta La segunda vuelta Se hace igual o no Resulta que no Que se hacía diferente Para desequilibrar Un poco Un status quo Que parecía que favorecía Al Barça Parecía No sé Estoy hablando un poco De ahora como aficionado De la calle Bueno como siempre en realidad Bueno señores Nada Comunicado de la liga Que me hace mucha gracia Pero bueno Que queréis que os diga De la liga Te puedes esperar cualquier cosa Y esta decepción De Mbappé No viniendo a la liga Pues evidentemente Es un paro para la competición En cierto modo Porque es un jugador Muy atractivo Que habría levantado titulares Y que habría hecho Que la liga Posiblemente tuviera Más sponsors Al tener jugadores De más relevancia Es que esto es así Es que esto es un negocio Al final Señores Lo vamos a dejar aquí Nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo vecino De SpiderCule Hasta la próxima Suscribete 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 ¡Suscríbete! Gracias.